Hola, hoy te voy a decir para qué sirve el aceite de polio, sus beneficios, el cómo se toma, si es oral, si es cutáneo, durante cuánto tiempo, ya que es muy común que en estas épocas haya enfermedades respiratorias que pueden provocar otro tipo de infecciones como en el oído, en la garganta. Bien, aquí se encuentran dos marcas de aceite de polio. Las ponemos de este lado. Y bien, te voy a mencionar sus principales beneficios, que son, como ya te había comentado, principalmente es para tratar infecciones fuertes en el oído, como la sinusitis o la confundivitis, alivia la bronquitis, ayuda a expulsar las flemas, ayuda a sacar la bilis, estimula el apetito, es un excelente desparasitante, te relaja, alivia los cólicos menstruales y hasta las reumas. Existen dos formas de usar el aceite de polio, vía oral y vía cutánea. Bueno, los dos que tengo aquí son vía cutánea. El oral no lo tengo por el momento, pero sí te voy a decir cómo se toma. Solamente es diluir una gota de este aceite de polio en una taza de agua caliente y con una cucharadita de miel endulzar y tomarla dos o tres veces al día. Bien, los que tengo aquí, como ya también son vía cutánea, es muy fácil de aplicar. Te voy a enseñar cómo es el de esta, que es una botellita verde. Es muy fácil, como te comentaba, solo debes de poner dos gotas en tu oído, en cada oído, tres veces al día. O en la nariz también dos gotas tres veces al día. Mañana, tarde y noche antes de dormir. Y empezarás a sentir los beneficios rápidamente. Es esta, esta, estos son sus ingredientes. El tiempo para usar no es un problema, porque dicen algunos, de hecho, terminan su botecito y regresan por otro. Entonces, está bien, está bien, como son productos naturales, no te afecta, no sientes como que no empiezas a tener efectos secundarios negativos. Solamente en cuanto tú te sientes bien, pues ya suspenderlo o ya que se haya terminado todo, todo tu malestar, ya lo suspendes. Solo recuerda que si es vía oral, pidas el aceite como aceite esencial comestible de polio. Así es como lo debes de pedir para poderlo tomar y es lo que te ayuda a aliviar los cólicos, para relajar, desparasitante. Bien, si tienes alguna duda, pues aquí escríbela y yo te voy a contestar acá abajo en los comentarios. Y puedes decirme de qué te gustaría que hablara en el siguiente video, de qué tema, de qué producto y yo con gusto lo haré y estaré leyendo tus comentarios.